¿Qué onda cuadredes? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de DayR Survival. El día de hoy pues vamos a continuar con las misiones del evento de Halloween. Y bueno, como sabrán, en el video pasado pues les dejé la explicación de todo el evento, de cómo está toda la actualización y tal. Y también les mostré cómo matar al primer monstruo jefe que nos piden aquí en el evento, que es la momia. Por si no lo han visto, pues aquí estará apareciendo el capítulo anterior en pantalla, para que vayan y lo chequen primero si no saben bien qué ondas y si todavía no ingresan a nada del evento. Bueno, de momento pues ya maté a lo que es a la momia, entonces ya tengo el primer objeto exclusivo, que es la máscara. Así que el día de hoy pues vamos a continuarle, vamos a seguir con Frankenstein para conseguir el traje del cazador. Que la verdad espero obtenerlo de forma fácil, espero que no sea tan complicado el Frankenstein. Porque la momia en el primer encuentro que tuve contra ella, pues sí, me mataron la primera vez. Así que bueno, estoy ahorita con el clima este que me quita 50% de velocidad de movimiento. Así que pues yo creo que vamos a tener que movernos hacia acá. Ah, sí, cierto. Algo que se me olvidó comentarles. También, cuando maten al monstruo, al monstruo jefe en el que estén, en este caso por ejemplo si están con la momia, y es el primero que matan, pues siempre luten ahí el lugar en donde lo mataron. ¿Por qué? Porque yo en el video, en el pasado, pues no lo luteé y me fui. Y ahí dejé mis recompensas, ahí dejé mi máscara, ahí dejé todo lo que gané en ese evento, o bueno, en esa batalla. Ahí lo dejé y me fui. Y yo después cuando quise ver cómo se veía la máscara y todo el show dije, ¿dónde está? ¿dónde la dejé? Entonces, es lo que les digo, no vayan a dejar el lugar donde maten al siguiente monstruo ahí. No lo dejen sin lutear ese lugar, porque si no se van a estar dejando sus recompensas y luego las pueden perder. Yo casi la pierdo, pero bueno, al final la recuperé. En este caso, pues bueno, ya tenemos la casa de monstruos, nota número 3. Solo se puede encontrar al monstruo de Frankenstein utilizando el ovilo de hilo mágico de la bruja tal. Esto ya lo habíamos visto en el episodio pasado. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos pide. Tenemos que hacer un ritual para invocar a esta bruja y que nos diga dónde encontrar a Frankenstein. De momento, aquí tengo lo que es la notita, esta de aquí. Tengo ya varios objetitos. Y bueno, si quieres invocar a la bruja del bosque o a la ama del bosque, dirígete a una zona apartada. Dibuja un gran círculo de sal. Coloca huesos para representar la forma de unas patas de pollo dentro del círculo. Gira alrededor del círculo de izquierda a derecha tres veces y llama a Baba Yaga. Da dos palmadas y mira por encima del hombro derecho. No entres en el círculo ni recojas nada mientras hablas. Ok, aquí nos pide sal y nos pide huesos. Creo yo que tengo todo de momento. Bueno, la sal sí tengo bastante de los huesos. Me faltan un poquito. Así que bueno, voy a intentar recolectarlos. Así que voy a hacer una pequeña pausa, bastante chiquitita. Porque como tengo poca velocidad de desplazamiento, pues me voy a tardar bastante en moverme. Aquí la parte más fácil que se me hace para conseguir los huesos. Ya que como estoy dentro del portal, no me aparecen ratas, no me aparecen lobos ni nada de eso. Que es lo que te da huesos asegurados. Como estoy dentro del portal y pues está bastante lejos del portal como para estarme moviendo. Y con este clima pues no me beneficia. Voy a moverme aquí al bosque infectado. Y aquí en el bosque seguro que encuentro los huesos. Solo que bueno, voy a hacer una pequeña pausa. Porque como ven, voy bastante lento. Así que bueno, voy a hacer una pequeña pausa, bastante cortita. Ustedes en mi cuenta se van a dar, ok. Ok chicos, ya fui al bosque, ya recolecté los huesos, ya tengo todo preparado para invocar a la bruja. Así que bueno, vamos a darle en utilizar a ver qué es lo que tenemos que hacer. Así que bueno, vamos a intentar llevarnos las cosas que nos pide. En este caso, ¿dónde están los huesos? Aquí están, me los voy a llevar todos. Los voy a cargar en la mochila para, no sé, para que sea más fácil esto. Me falta lo que es la sal. En donde la tengo está por aquí. Bien, tengo bastantilla sal. Aunque también, si nos van a estar pidiendo estas cantidades en cada monstruo o algo así, pues se me va a acabar bastante rápido. Así que bueno, vamos a equiparnos esta. No me permite llevar los 70 exactos. Así que bueno, vamos a darle de una buena vez a lo que es la invocación de la bruja. Pero primero quiero comer algo. Así que, a ver, vamos a prepararnos algo sencillito. Creo que con esto, o si quitamos esto de aquí. Bueno, me voy a hacer estas dos latitas. No ayudan mucho en cuanto a la comida y el agua, pero ya es algo. Voy a comérmelas así. Vamos a intentar invocar a la bruja, a ver qué es lo que nos da. Primero voy a descansar. Y bueno, vamos a intentar invocarla. A ver si nos da rápidamente lo que es la ubicación de Frankenstein. Porque ya quiero matarlo sí o sí. Y quiero acompletar por lo menos los dos primeros monstruos ya rápido. Sé que tenemos tiempo aún. O sea, faltan días para el día 10. Así que bueno, todavía tengo tiempo. Pero quiero ver rápidamente. Entre más rápido sepa dónde conseguir a los monstruos y tal, pues mejor. Me acuerdo que, bueno, dice la nota que para invocar a la bruja tenemos que estar en una zona apartada. Y supongo yo que debe de ser en una parte del bosque. ¿Por qué? Porque en la parte de la notita dice que para invocar a la ama del bosque. Entonces, por lógica, hay que irse al bosque a invocarla en un lugar solitario, ¿no? Supongo yo. Porque yo por aquí había visto en el chat que algunos decían que dónde la invocaban. Y otros decían que en el páramo y que no sé qué. Mira, efectivamente yo digo que sí es aquí, ¿no? Ese es un buen lugar, sí, perfecto. Ese es un buen lugar para invocar a Baba Yaga. Tengo que asegurarme de realizar bien el ritual. ¡Rayos! Me va a pedir los pasos y no me acuerdo. Ok, de eso sí me acuerdo. Gira alrededor del círculo de derecha a izquierda. Gira alrededor del círculo de izquierda a derecha. No me acuerdo. Creo... Creo que es de izquierda a derecha, ¿no? Creo que sí. Casi estoy segura de que sí. No sé. Si me equivoco, no sé si... Si de alguna forma tenga que volver a recolectar todos los objetos o qué ondas. Bueno, le voy a dar así. Creo que sí. Estas son dos palmadas. De esos sí es dos palmadas, ok. Mira por el hombro... Derecho, derecho. Es mira por el hombro derecho. Ok. Cuando volví a mirar, había aparecido de la nada una choza con patas de pollo orientada hacia el otro lado. Como si hubiese estado siempre allí. Eh, choza. Gírate hacia mí y da la espalda al bosque. Ok. No me da otra opción, así que vamos a tener que seleccionar esa, supongo yo. Ok. La choza comenzó a arrastrar sus patas de pollo a regañadientes para girarse hacia mí. Pero se detuvo a medio camino. Una vieja disgustada sacó la cabeza de la pequeña ventana que estaba frente a mí y comenzó a lanzarme preguntas rápidamente. ¿Y tú quién eres? Condenado. ¿Por qué demonios me has invocado? ¿Qué es lo que quieres? Me envió el cazador. Debo encontrar al monstruo de Frankenstein, supongo yo. No sé si ahí se corta el texto o me interrumpe la bruja o algo así. Así que bueno. Bueno, el ovillo e hilo. Claro, claro. Para eso me llamáis siempre. Gruñó a la vieja bruja mientras volvía a desaparecer en el interior de la choza. Un minuto más tarde un trozo de papel salió volando de la ventana y pasó junto a mí, acompañado de la voz de Baba Yaga. Consigue lo que te he escrito en esa lista y vuelve a invocarme. Entonces te daré el ovillo de hilo. Recoge la lista. Ok, tenemos que volverle a invocar. Ok, tenemos las instrucciones para invocarla. Ok. Recogí la lista del suelo y volverme tanto a la cabaña como el círculo. Ok, ya no hay nada. Ok, tenemos la nota número 4. Para conseguir el ovillo de hilo encantado, debo reunir las cosas en la lista de Baba Yaga y volver a invocarla. Ok, necesitamos caramelos. Ya los tengo. Tengo, bueno, me pide 100. Tengo 142. Vino tinto también tengo. Harina también tengo. Los hilos, los clavos. Creo que tengo todo. Tengo absolutamente todo. Pero lo que sí no sé es que si voy a tener que volver a recolectar los huesos y la sal para volverla a invocar. Supongo que sí. Así que creo que esa va a ser otra vez la parte complicada. A ver. Pues creo que sí es lo que voy a tener que hacer. Me va a pedir nuevamente que la invoque. Así que voy a tener que volver a hacer otro pequeño corte. Porque como ahorita estoy con este tipo de clima y me dura 3 días, me parece ya. Pues me voy a tardar bastante en estarme desplazando. Así que bueno, creo que va a haber otro pequeño corte por aquí bastante rapidito en lo que consigo todos los objetos. Nuevamente, en este caso los huesos, porque ya tengo todo lo demás. Así que bueno, va a haber un corte en 3, 2, 1. Ya. Muy bien chicos, ya tengo todo lo necesario para volver a invocar a la brujita. Esta de aquí, a ver dónde está todo lo que necesitamos. Miren, ya tengo absolutamente todo. Tengo los 100 caramelos, tengo el vino tinto, tengo la harina, tengo los hilos, tengo los clavos, tengo el carbón, tengo el jabón, tengo la tela, tengo la sal y tengo lo que serían los huesos. Me acabo de ir por acá a lo que sería al bosque infectado. Y ahí estuve buscando, estuve dándole a la opción esta de buscar, le di así y simplemente ahí me aparecieron varios. Tardé un ratitito, pero ya los conseguí. Así que bueno, a ver, vámonos por acá. Supongo yo que tenemos que ir al mismo lugar, a la zona del bosque para volver a invocar a esta bruja. Y bueno, recordándole siempre, como la bruja es la ama, más bien, como la bruja es la ama del bosque, pues te tienes que retirar a una zona aislada en el bosque, obviamente. No sé si funciona en el páramo porque les digo que había algunos que estaban comentando que en el páramo también la podías invocar, pero bueno, yo no lo hice así, así que bueno. A ver, ¿dónde están mis cosas? No me las traje. Sí, ya me las había equipado, ¿no? Rayos. Ok, tengo que volver porque no me las equipé. Según yo ya las traía encima, no sé qué pasó. A lo mejor dejé los objetos sin querer queriendo, pero bueno. Voy a volver a regresar nuevamente y voy a equiparme todo. Así que bueno, vamos a esperar aquí un poquitito. Ok, perfecto, ya estamos aquí dentro. Me voy a ir equipando todo. Mira, aquí esto necesitamos seis. Necesitamos seis. A ver, seis, seis. Dame seis. Dame solo seis. Ahí está, perfecto. Tenemos los seis. Necesitamos... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No me acuerdo qué más era. El carbón. De estos serán cien, me parece. Así que vamos a llevarnos los cien. Perfecto. Ahí está, me voy a llevar ciento uno, total. Necesitamos un jabón. Necesitamos los huesos. Necesitamos creo que treinta y tres de esto. Creo que sí. Casi estoy segura que sí. Me voy a llevar treinta y nueve. Ay, demonios, no le di. Ok, me voy a llevar... A ver, un poquito menos. Ahí está. Perfecto. De esto necesitamos creo que seis también. Mira, podemos fabricar algo. No me había dado cuenta abajo. Espérate, espérate. Te lo checamos. Esto no lo había visto. ¿Qué es esto? Disfraz de fantasma. Parece que cuando llevo este estúpido disfraz, los monstruos se creen que soy uno de ellos. A ver, vamos a hacerlo. Este no lo había visto. LOL. A ver, ¿dónde está mi trajecito de fantasma? ¿Dónde está? A ver, espera, espera, espera. ¿Dónde está mi trajecito de fantasma? Aquí está. A ver, vamos a ver si se nota algo. LOL. Esto no lo había visto. Se los juro que no lo había visto. Esto es totalmente nuevo. A ver. Mira, qué bonito se ve. Soy un fantasma. Está bastante cool esto. No sé si puedas conservar esto del fantasma. Bueno, obviamente sí. Creo que te lo equipas, ¿no? Por encima del traje que traes puesto. A ver, vamos a ver. No, no. Efectivamente no. Pero me protege igual de la radiación. O sea, tengo 80 de protección contra la radiación. Eso está bastante bien. Lo único que disminuye, obviamente, es lo que sería el escudo. Pero, a final de cuentas, traemos un traje de fantasma bastante cool. La verdad, el diseño me gusta mucho. Se ve bastante bonito. Y la ventaja es que no nos van a atacar los fantasmas, en teoría. Así que, bueno. Está bastante bonito. La verdad, me gustó mucho esto. Sinceramente, se la bañaron. Está muy curioso esto. La verdad. Ok, ya tenemos el vino. Me falta, creo que la sal, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más me falta? La sal. Sí, la sal, efectivamente, es la que me falta. Así que, vamos a equipárnosla. Tenemos por aquí. Nos pide como 70. Así que, pues, bueno. Vamos a llevarnos, yo creo que, pues, así. No, me pide como 77. Así que, me voy a llevar... Rayos. No me puedo llevar menos. Bueno, me voy a llevar... Bueno, ya me llevé los 122. Ok, ¿qué más nos pide? Tengo los huesos. Tengo la sal. Tengo la tela, tengo el jabón, tengo el carbón. Tengo... Me faltan los hilos. Sí, me faltan los hilos. Nada más me faltan los hilos y ya. Ok, perfecto. Bueno, pues, disculpen. Como siempre, ya saben, yo siempre soy un total fail en esto. Así que, una gran disculpa. Así que, bueno. Cometo tonterías, así que, bueno. Se me olvidó equiparme todo antes de empezar con esto. Solamente me enfoqué en lo que sería los... ¿Cómo se llama? En lo que serían los huesos. Así que, bueno. Vámonos para acá. Vamos a empezar a avanzar. Se ve bastante curioso esto. La verdad me gustó. Esto es una muy buena idea, la verdad. Está muy interesante. Y la neta, me agradó mucho este pequeño detalle de Halloween de que puedas hacerte tu propio disfraz. No sé si lo puedas conservar. Si lo puedas guardar una vez finalizada lo que es este... el evento. Estaría bastante cool tenerlo. Pero, bueno. La verdad me gustó mucho. Bien. Vamos a invocar a la bruja de una buena vez. Así que, bueno. Corre tras el ovilo. Dice. A ver, vamos a ver. Esta vez la cabaña se giró por completo y Baba Yaga salió de la puerta principal con sus dedos. Hizo señas hacia la bolsa que le había traído. Y esta se deslizó por su cuenta al interior de la choza. No pensaba que terminarías tan rápido. Bueno, ahí tienes el ovilo de hilo, muchacho. Tal y como acordamos. Síguelo y encontrarás a tu monstruo. Tras estas palabras, Baba Yaga lanzó el ovilo muy lejos. Ve a buscarlo. Gritó con un grasnido. Ok, vamos a él. Ok, mira, lo tenemos. El ovilo encantado. Tenemos la nota número 5 de la casa de monstruos. Ahora que tengo el ovilo encantado, solo tengo que usarlo para encontrar el monstruo Frankenstein. Ok, mira. Está bastante cool el evento. A mí me gusta mucho el evento y sinceramente espero que para Navidad hagan otro igual. Y así para todas las festividades. Está bastante interesante y esto llama mucho la atención de la gente. Y la verdad va a motivar mucho a que la gente juegue nuevamente de IR. Bueno, en mi caso sí. Ya me está gustando mucho el juego, la verdad. Me llevará hasta el monstruo de Frankenstein. Vamos a ver en dónde está. Pues mira, no está tan lejos. Está creo que en la misma... No, no está en la misma ciudad. En la momia me salió aquí y aquí me va a salir Frankenstein. Ok. Ahora. No sé si esto se gaste cuando se termine lo del evento. No sé si se gaste también. Ojalá que no. Dejale y lo pueda conservar también ahí. Está bonito. A ver. Voy a volver acá de este lado. ¿Por qué? Porque quiero ver qué me puedo llevar de equipamiento. No estoy segura qué armas llevarme. Y la verdad quiero pues no cajetearla desde un inicio. Así que bueno. Me voy a intentar llevar armas fuertes. Me voy a intentar llevar lo que sería puras armas de fuego. Si se dan cuenta en mis videos yo casi nunca utilizo las armas cuerpo a cuerpo para atacar a los enemigos. Casi siempre utilizo pura arma de fuego. Siempre, siempre. Es muy raro que utilice alguna arma de estas de cuerpo a cuerpo. Casi nunca las uso. Inclusive hasta ustedes mismos me dicen que las utilice más. Pero bueno. Mira. Tengo las dos sacas. Tengo esto que creo que lo puedo reparar. ¿No? Lo voy a reparar por si acaso. Lo que sí me falta son munición. No tengo tanta munición para esa arma. Así que pues bueno. Me voy a intentar llevar lo que son las granadas también. Para ver qué es lo que podemos encontrar. Mi amor. Ya voy a llevar esto. Esto tengo bastantillas. Aunque ya gasté algunas. Este del rayo sinceramente lo quiero guardar para el jefe final. Para el monstruo jefe final. Inclusive quiero comprar algunos otros pues para lo mismo ¿no? Para defenderme. Munición de revólver. Mira. Me puedo llevar el revólver también. No hace mucho daño el revólver. Eso es lo malo. Pero me la puedo llevar igual. Me voy a llevar igual uno. También. Bueno. Me voy a llevar dos por si acaso. ¿Qué más nos podemos llevar? Algo que nos ayude. Pues es que no tengo mucho equipamiento. Les digo. Tengo muy pocas cosas. Pero bueno. Creo que ya con esto sería más que suficiente. A ver. Me voy a equipar. Yo creo que me voy a equipar la armadura combinada. Sí. Efectivamente. Lo dejamos ahorita. Por lo menos. Por lo pronto. Lo que es el trajecito este de. Del. ¿Cómo se llama? Dejamos el traje del fantasma por un ladito. Voy a dormir un poquito también. Para descansar. Para que se me recupere lo que es la salud. Y nos vamos a empezar a mover ya directo hacia donde está Frankenstein. Espero poder matarlo a la primera. Lo dudo mucho. La verdad. Lo dudo bastante. Porque no sé qué es lo que me pueda encontrar. Y bueno. Espero que pueda ganar. Sinceramente. Lo espero muchísimo. No tengo muchas molotovs. Ni nada de eso. Pero bueno. No importa. Me voy a ir. Yo creo que en. Motocarro. Sí. Probablemente sí. Tengo inclusive. Dos motocarros. Me gustaría dejar por lo menos. O obsequiarle a alguien. Uno. Porque sinceramente. Ya no los ocupo. Ya incluso tengo un coche. Así que ya no. Ya no lo ocupo. La verdad. Rayos. Justo ahorita me quité el trajecito de fantasma. Ok. Bueno. Intentaré escapar. No los voy a atacar. Me voy a intentar ir. Aunque me den un par de ataques. No importa. Me va a desgastar. Obviamente. Lo que es la armadura. Pero pues. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Vámonos por aquí. Bueno. Lo voy a atacar a este nada más. Rayos. Gracias. Gracias. Por bajarle bastante escudo. Espero que no me destruya mucho el trajecito. Porque la verdad. No quiero. Tener que volver a repararlo. Ya no tengo mucho. Mucha piel curtida. Así que. Bueno. Te voy a alcanzar un poquito. Me voy a poner entonces el traje primero de fantasma. No voy a hacer que me salgan muchos monstruos ahorita. Así que bueno. Me voy a poner el trajecito de fantasmita. Que se ve bien bonito. Very nice. Y les digo. Tengo dos motocarros. Uno me lo regaló un suscriptor. Y el otro. Pues. Yo ya lo tenía fabricado. Así que. Pues. Tengo dos. Y la verdad. No los utilizo. No los uso para nada. Así que. Pues. Vámonos. Let's go. Si matamos a Frankenstein. Nos estarán dando el traje del cazador. Así que. Eso es algo bastante bueno. Se ve también bastante genial. Y por ahí. Leí un comentario de un suscriptor. Que decía. Que ese traje. Te daba 100 de experiencia. Al estar farmeando. A lo que serían los. A los monstruos. Entonces. Eso está bastante genial tenerlo. Nos va a ayudar muchísimo. Para subir de nivel. Vamos a utilizar. El ovilo a este. Y vamos a ingresar. Con Frankenstein. Con el señor Frankenstein. A ver. ¿Qué es lo que encontramos. El hilo por fin. Se acabó. Y dejó claro. Donde se encontraba. El monstruo. Una nube negra. De tormenta. Sobrevolaba. Un edificio cercano. Descargando rayos. Sobre el. Para rayos. Del tejado. Entra. Espero que no me pida. Algún tipo de objeto. En especial. Porque no traigo. Absolutamente nada. No había puerta. O mejor dicho. La puerta. Estaba derribada. En el suelo. Dentro. Se percibió. Un olor. Inconfundible. A ozono. Y por todas partes. Había cables. Entrelazados. Lo seguí. Mientras me adelantaba. Me adentraba. En el edificio. Me condujeron. A una habitación. En el centro. En el que el monstruo. Se hallaba tumbado. Sobre una mesa metálica. Mientras un hombre extraño. Y jorobado. Correteaba. A su alrededor. Cuando me vio. Gritó asustado. Y activó. Un interruptor. De la pared. Tras una sacudida. De electricidad. El monstruo. Ganó. Conciencia. Empezar. Batalla. Espero que no esté complicado. Espero que no lo esté. Me quiero quitar. Esto. Me quiero poner esto. Y me voy a ir así. Tal cual. Es lo único que tengo. Ok. Frankie. Muérete. Please. Ok. Tiene bastante vida. Tiene bastante vida. No sé que sea. Son electrodos. Ok. Vamos a ver. Vamos a analizar esto. Salud. 10 puntos de salud. Amadora 50. Daño entre 20 a 40. Alcance de movimiento en batalla 0. Ok. No se mueven. Pues. Nice. Ah. Le restaura en salud. Neta. Real. Ok. A ver. Pensemos la situación. No se me ocurre nada. Así que voy a bajarle la salud con esto. Con esto creo que debería de ser más que suficiente. Por lo menos. Y rayos. Se quedó a nada de salud. Salud. Bueno. Mira. Por lo menos solamente uno. Le dio salud. Eso es algo bueno. Este está bastante sencillo. Está bastante fácil de matar al Frankie. Murió. Listo. ¿Hemos terminado la batalla o qué? Necesito. Ah. Necesito matar a los electrodos. Ok. Perfecto. Pues bueno. Mira. No pasa nada. Creo yo. Me voy a posicionar por aquí. Supongo que obviamente eso me va a dañar. Así que. Debí de haberme acercado más a uno. Le voy a lanzar esto. Ok. Se quedó ahí. Me va a hacer daño ese. Sí. Efectivamente. Pues mira. No está tan complicada. La verdad. Como yo pensaba. Está. Está más o menos. No está difícil. Pero. Hay que intentar. Pues no estar gastando tanta munición. ¿Verdad? Uf. Aquí me van a dar los dos rayos. Me coloco en una mala posición. Malísima mi posición aquí. Pésima. Ok. Aquí el punto es matar primero a Frankenstein. Obviamente. Esa es la idea. El matarlo primero. Pues nos va a dar ventaja sobre él. Así que. Pues bueno. Esa es la recomendación que les doy. Maten primero a Frankenstein. Sí o sí. Si se fijan. Yo lo maté con dos granadas. Granaditas. De estas. De las de siempre. Y ya con eso. Pues evitamos de que los electrodos. Lo recarguen de energía. Y le restauren lo que es la salud. No me fijé cuánta salud le restauran. Pero. Hay que matarlo primero a él. Ok. Ok. Terminamos de matar a Frankenstein. Nos dieron 60 caramelos. Así que bueno. Y 200 puntos de experiencia. Ok. Perfecto. Ya matamos a Frankenstein. Espero que les haya servido este video. Que de verdad les sea de utilidad. Para las personas que aún no pasan esta misión. De Halloween. Para los que están un poquito más nuevos. Pues ya saben. Fabríquense granaditas de esas. Y con dos matan a Frankenstein. No es muy fuerte. No tiene mucha salud. Y tampoco no es como que te ataque bastante. Con la armadura probablemente de carretera. O inclusive. Casi puedo asegurar que con una militar. Puede que lo salve. Pero pues obviamente si tienes la de carretera. Mucho mejor. En este caso también los electrodos te hacen daño. Así que hay que tratar de atacarlos a distancia. En este caso pues yo. Mi manera fue atacarlos con el AK para terminarlo más rápido. Pero supongo yo que con ballesta puedes matarlos a distancia. En este caso pues yo tengo la habilidad de ballesta también. Para alcanzar más distancia. Y eso no la utilicé. Pero bueno. Ustedes también pueden utilizarla. Se va a tardar más tiempo obviamente. Pero puede ser un consejillo. La verdad no lo apliqué. Y bueno. Espero que les sirva. Bueno. Tenemos la nota número 6 de caza de monstruos. Y bueno. Nos dice que destruimos al monstruo de Frankenstein. Así que podemos regresar con el cazador. Esta vez seguro que me dará la recompensa que merezco. Nuestra recompensa debería de ser el traje del cazador. Que aquí lo tenemos. Aquí lo podemos apreciar. Así que bueno. Vamos con él. Mi portal. ¿Está por dónde? Está hasta acá. Ok. Vamos hacia allá. Espero que me alcance lo que es la gasolina. La verdad. Así que bueno. Vamos por aquí. Ya completé dos misiones. Sinceramente se me hizo más difícil la de la momia. Se los juro. Se me hizo más complicada. En la de la momia. Sí me mataron en una ocasión. Y es que se me complicaba mucho el de la momia con el doctor. Ese sí te lo hacía un poquito imposible. Bueno. Ya llegamos al portal. Vamos a ingresar. Vamos a hablar con el cazador. Y vamos a ver qué es lo que nos obsequia. Obviamente ya sabemos. Pero bueno. Felicidades. Ya tienes dos monstruos famosos en tu colección. Ahora tengo algo especial para ti. Una coraza de cazador. Todos los cazadores la llevamos. Te protegerá de los monstruos de la sombra mejor que cualquier otra. Con el tiempo podrás ir haciéndola más resistente. ¿Y ahora qué? Ok. Mira. Qué bonito atuendo. Se ve bastante bien. Listo para continuar. Nivel recomendado 45. Yo tengo 52. Así que perfecto. Me encanta. Yo le voy a dar que sí. La siguiente tarea es mucho más peligrosa. Nuestro objetivo es Jack. El rey calabaza. Se trata de un espíritu poderoso que gobierna a todas las calabazas. Y es capaz de volver a través de la calabaza de Halloween. No hace falta que lo busques. Tan solo hay que invocarlo para luchar. Aquí tienes las instrucciones para el ritual. Cuando ganes. Tráeme su cabeza de calabaza. Ok. Ah. Es una cabeza de calabaza. Ok. Tenemos la nota número 7. Debo utilizar las instrucciones del cazador para invocar al rey calabaza y destruirlo. Pero bueno. Hasta aquí se va a quedar este episodio. Este episodio solamente era para matar a Frankenstein. Ya por lo menos tenemos lo que sería el traje este que nos lo acaban de dar. El de cazador. Que lo tenemos por aquí. Miren. Perfecto. El día de hoy tuvimos dos trajes. Se ven bastante geniales. Oh. Mira. Este sí cambia. Mira. Qué bonito. LOL. Tengo dos trajes súper geniales en este juego. Algo que nunca conseguí en otros juegos de eventos. Sinceramente en todos los demás juegos de eventos me va súper mal en todo. Y en esto ya tengo dos trajes bastante bonitos. El del fantasmita. Pues bueno. Lo puedes fabricar y no tiene mucho chiste. Pero está bonito la verdad. Así que bueno. Creo que hasta aquí se va a quedar este episodio chicos. Espero que les haya gustado. Y les haya servido sobre todo. Es como más o menos una guía o algo así. Para que vean a lo que se enfrentan. A los que no hayan empezado estas misiones. Y espero que de verdad les ayude bastante. De mi parte creo que es todo chicos. Espero que les haya gustado. Si fue así espero que me puedan regalar su like. Y sus comentarios que son muy importantes para mí. Y bueno si quieren seguir viendo más contenido de Dair por el canal. Pues suscríbanse y activen la campanita. Para no perderse de ningún nuevo capítulo. De mi parte es todo. Yo me despido. Nos vemos en un próximo gameplay. Adiós y cuídense de los fantasmas. Muchas gracias por ver. Chau.